El grupo queda por favor que vaya por los distintos puntos de la plaza ¿Qué es lo que hacen? Estamos separando dentro de un año de la provincia de gastronómico y entonces corremos una botella Damos dos vueltas sin derramar una gota de agua Bien, bien, ¿cuántas vueltas son? Dos vueltas, gracias Maratónica de los Montos, vamos a poner al público por favor que se ponga un poquito más hacia el contado por favor para no tener presente la carrera de los Montos ¡Aca! 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 ¿Qué pasa eso por favor? ¡Esportan 520 de septiembre! ¡De la rueda! ¡De trabajo! ¡Para que quieran los muchachos! Ya estoy acostumbrado a la rueda de este año Ahí estaba... Sí, ahí, a ver ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Te liquidamos! ¿A dónde te dedicas el triunfo? A mis amigos, a mi familia, que no vino, pero sé que siempre está presente A mis compañeros del trabajo y a toda la gente que me vino a apoyar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!